Hola chicas, buenos días, bienvenidas un día más a mi canal, a mi casa, a mi cocina y aquí estoy pues, reactivándome como se los prometí, ahora sí. Esto que voy a cocinar es desayuno, nada más se puede comer en el desayuno y ¿qué son? Van a ser unos waffles de avena con linaza, altos en fibra, importante consumir mucha fibra cuando estás en un proceso de pérdida de grasa porque cuando comes demasiado contenido de proteína, el intestino se pone más lento, entonces la fibra le ayuda para que pueda salir todo lo malo. Y pues bueno, sin tanto preámbulo rápido, ¿qué vamos a necesitar? Un tercio taza de avena en cuelas, de preferencia de esta que diga gluten free, remojada en un tercio taza de leche desde toda la noche. Si no la remojas porque no te gusta, no pasa nada, la haces en el momento. Echas el tercio taza de leche de coco y el tercio taza de leche de avena y ya, y fácil. Dos huevos completos, si no quieres ocupar los huevos completos, utiliza un huevo completo más dos claras, las claras para que abunden, ¿verdad? También vamos a necesitar linaza molida, aquí tengo el polvito, vamos a utilizar una cucharada de la normal, de la que se utiliza para comer, de la sopa. Vamos a utilizar una medida de polvo, de proteína whey, que tengo de esta sabor vainilla. Si no tienes la proteína, no se la pongas, ocupa nada más la linaza y todos los demás ingredientes que son súper fáciles de conseguir. Pues la guaflera, obviamente, ¿verdad? Aquí la tengo ya calentándose. Vamos a utilizar aceite de coco en spray para humedecer la guaflera, una banana y dos fresas cortadas en trozos pequeños. Esto es la fruta que vamos a poner sobre los waffles. Esta cantidad que vamos a probar, porque estamos usando ahorita, va a dar para dos. Para dos waffles de tamaño regular. Esta cantidad suficiente para tu desayuno. Pues como primer paso ya tengo aquí, remojada la avena con la leche. Es echar la leche y la avena en este vasito. Miren, si ustedes tienen de este vasito va a ser una gran cosa, porque solo pónganse a pesar este poquito de líquido en un vaso normal. O sea, yo tengo este vaso. Díganme, si, pues si ustedes tienen una licuadora normal, pues ya qué, no podemos hacer nada. Pero lo ideal sería tener estos vasos pequeños que son súper prácticos, porque si ustedes echan este poquito de cantidad, pues prácticamente va a quedar como por aquí. Y sacar ese poquito, eso va a estar muy difícil. Pero bueno, yo tengo la fortuna de tener el vaso, pues sí, eso me ayuda bastante. Auxiliense de una espátula también y de una paletita de estas de silicón para sacar la mezcla. Porque la mezcla igual queda pegada en el vaso, pues sí, en vez de estar metiendo la mano, que no es nada higiénico, ocupan esto. Y tampoco vamos a dejar toda la mezcla pegada ahí, ¿verdad? Bueno, ya segundo paso. Los huevos. Los huevos para dentro del vasito. Esto es perfecto desayuno, como les repito, no es para almorzar ni para cenar. Es para desayunar. Ya tenemos esto. Vamos a echar la cucharada de linaza. Así. Como les digo, una cucharada así con copete de estas de la de la sopa. No cucharada medidora porque es menos cantidad. Y al ser fibra no pasa nada porque la fibra el cuerpo no la puede digerir, no la puede absorber. Y así como entra, así sale, pero sale llevándose todo lo malo. Voy a utilizar una cucharada de proteína whey. Si no tienen proteína, no se la pongan. Una medida de estas que traen el bote adentro. Y así de fácil. Tapamos aquí. Voy a licuar. Este es rápido. O sea, yo me estoy tardando un montón porque tengo que preparar aquí lo que les voy a mostrar. Y tengo que preparar todo previamente y estarles explicando. Mezclamos un poco antes de llevarlo a la licuadora. Y fácil. Lo licuamos un momentito. Ustedes saben que yo voy paso a paso aquí con ustedes. Para que ustedes vean, pues, cuánto es el tiempo promedio que nos vamos a tardar. Aquí es donde entra esta. Empiezas a raspar porque yo, en lo personal, no quiero desperdiciar nada. Yo me lo quiero comer todo yo. No quiero que quede pegado en el vaso. Bueno. Tenemos ya esto. Ya está listo. Por eso les digo que esta cosa, esta paletita, es importante. Porque con ella empiezas a raspar. Coges tu aceite. Se lo echas a esta cosa aquí. Y, vasito. Empiezas a llenar los orificios de tu mezcla. Con la paleta riegas, a modo de que queden tapados todos los espacios que se vean aquí. No llene mucho la guaflera porque corre riesgo de rebalsarse cuando empiece a crecer. Así es que nada más, mira la cantidad. Y, a taparlo. Ya teniendo tu plato listo, donde los vas a poner. Aquí, donde los vamos a tener para comerlos. Y, bueno, y cuenten cómo han estado. Espero que estén bien. Espero que estén siguiendo algún plan alimenticio de aquellos que les recomendé en el video anterior. Espero que hayan comprado ese librito. O sea, no es que yo le esté haciendo propaganda a la señora. Me paga, no, para nada. ¿Verdad? A mí nadie me paga nada. Lo hago, pues, de buena voluntad para darles ideas de cómo hacer esta cosa. Cuando, bueno, aquí ya volvemos a lo nuestro. Cuando ya la guaflera se le apague la luz verde, significa que ya, que ya está listo. Tienen que dejar de echar humo por los lados. Como les repito, si no tienen esta máquina, no se aflijan. Ocupen una sartén, la llenan de spray. Si no tienen aceite en spray, agarren una servilletita y ahí la riegan y ya, si ya estuvo, y ahí echan un poquito de mezcla. Cuando lo hacen en la sartén, les salen tres. Porque salen pequeñitos, no salen muy grandes, ¿verdad? Pues, como les repetía, el plan este que yo hice, pues, ando pensando en hacer otro. Es que en esta vida hay que avanzar. Porque si no, pues, mira, es que subir de peso es fácil. Subir de peso es lo más fácil que hay. Y yo no quiero, ¿eh? No quiero volver para atrás. Imagínate. ¿Qué van a decir ustedes aquí cuando me vean así con los cachetes bien grandes? Y a esta que le pasó ya no se come eso, come de más. Y no es esa la idea. Tenemos que esperar a que se cocinen nuestros waffles. A mí me gusta esto, ¿eh? Me gusta bastante. Me gusta el sabor que le da todo. O sea, porque al menos esta proteína es dulce. Esta proteína sabor vainilla que tengo es dulce y le da un buen sabor. Ya se encendió la luz. Vamos a esta parte. Miren. Está perfectamente bonito. Ya se coció. Miren. Aquí tenemos uno. No les digo que esté fácil, pues. Si es que creo que está más difícil, les estar explicando todo. Pero ustedes nada más necesitan meter todo. Todos los ingredientes en un vasito de licuadora. Y ya. Les vamos a echar el otro poquito que nos tenemos aquí en el vaso. No quiero que me salga muy grande porque si no, se va a rebalsar. Quiero tapar todos los espacios que se vean, que se vean limpios. Por eso les digo que es bueno tener esta cosa, esta paleta de silicón. Si lo haces con una cuchara de madera o de plástico o lo que sea, crema, no funciona. Empiezas a tapar todos los espacios. Lo riegas aquí con la misma paleta. Y lo tapas. Y miren. Se acabó. Ya no hay más. Por eso les digo, solamente salen dos, no sale más. Tenemos esto. Tengo un cuchillo por aquí para cortar el banano. Esta pues, como estás usando banano y fresas, aquí ya estás agregando fruta a tu día. A tu día a día. Y bueno, tienes que comer frutas también, también contienen fibra. Aunque contienen azúcar, pero también contienen fibra. Y empiezas a pelar tu banadito. Y aquí. Así, en rodajitas. Como les repito, este es un desayuno que te deja bastante satisfecho. Porque la, la, esta cosa, la, la linaza te llena. Te llena, te sientes así. Con el estómago bien, bien completo. Vamos a esperar a que deje de salir humo y que se encienda la lucita verde que indica que ya está listo. Bueno, esta, esta cosita es barata, eh. Esta de la, de la marca Oster es la que venden popularmente en todos los supermercados. En realidad, realmente no está tan cara. Mira, honestamente no me acuerdo cuánto me costó, pero yo creo que anda como por, no sé, 25 dólares. No recuerdo bien. Lo compré hace ya bastante y lo bueno es que me sirve para hacer también pancake de, de huevo. Bueno, esta sí todavía le falta un poquito. Ejerciéndole presión para que la parte de arriba lo dore y un poquito de arriba también. Miren. Aquí está. Esto es lo bueno. Aquí están mis dos waffles de avena. Tapo esto. Lo desconecto porque ya estuvo. Termino de ponerle la otra parte del banano al otro que tengo aquí. Y ya como les digo, un desayuno. Este desayuno no les va a tomar pero ni 10 minutos, se los prometo. Lo que pasa es que como yo estoy hablando un montón de cosas aquí, traigo mis fresas. También cortadas en trocitos. Son dos fresas las que ocupé. No necesitan más. Miel de abeja. Ya casi no tiene mi bote. Así que tengo que esperar a que baje despacito. Como les vuelvo a repetir, si no tienen la máquina de los waffles, no se preocupen. Ocupen una sartén para hacerlos en forma de panquea y con todos los ingredientes que les digo. Y ya. Aquí tenemos, miren qué bonito. Un desayuno completo. Un desayuno saciante. Y ya con esto van a quedar satisfechas tres horas. Bueno chicas, esto es todo por el momento. Yo voy a desayunarme estas cosas. Espero que les haya gustado. Espero que lo pongan en práctica. Pues si ya saben, ¿verdad? Si traigan, si tienen gente por ahí y les dicen que yo estoy aquí, pues traiganla. Yo no me no. Les deseo un buen día. Y ahora les prometo dos videos. Voy a subir este ahorita y al rato subo otro de la tortilla de plátano que les he prometido desde hace tiempo. Cuídense. Bye, bye.